Bienvenidos al canal, hoy día vamos a hacer una riquísima humita de choclo más orca o elote como le saben llamar en algunos países Es una pasta que incluso te puede servir para agregar muchas comidas o comerla así que es riquísima Así que te vamos a revelar todos los secretitos para este tipo de plata, no te lo pierdas Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 10 choclos, 1 taza de leche, para la salsa 2 tazas de salsa o 1 kilo de tomate perito 1 pimiento verde, 1 diente de ajo, 1 cebolla, orégano 2 cucharadas, pimienta a gusto, sal a gusto, ají molido 1 cucharadita y azúcar 2 cucharadas Lo primero que vamos a hacer es cortar en tiritas lo que es el pimiento, puedes utilizar también pimiento rojo Acá tengo previamente cortado el ajo y ahora vamos a cortar en rodajitas finitas lo que es la cebolla En un recipiente con un poco de aceite vamos a cocinar estas verduras, agregar lo que es el pimiento, la cebolla y por último el ajo Vamos a hacer como un fritito, condimentamos con sal y pimienta Y una vez que ya esté cocinado, es decir que la cebolla ya esté dorada Y el pimiento ya esté más blandito, vamos a agregar tomate cortado en cubo o si no salsa Condimentamos con sal y pimienta Y por último, una vez que ya unos minutitos hayan pasado, vamos a agregar lo que es la azúcar Y vamos probando, bien Agregamos también lo que es un poco de ají molido Y un poquito de lo que es orégano Mezclamos todo muy bien Esto es a gusto, si te gusta le agregas y si no hay gente por ahí que no le gusta el orégano, no lo agregas Cocinamos la salsa, acá ya tenemos la salsa preparada y lista Por otro lado, acá tenemos los elotes, mazorca o choclo Porque según el país en que vives, tiene distinta denominación Como puedes ver acá, utilizamos un rallador O puedes directamente con un cuchillo Sacar todo lo que son los granitos y procesarlo Luego colocamos una olla y vamos a agregar leche Acá no vamos a agregar ningún condimento Esto lo vamos a cocinar por unos minutitos Hasta que ya vemos que va cambiando de color Y se hace un poco más espesa Luego agregamos lo que es la salsa Mezclamos todo muy bien Y mezclamos hasta obtener una consistencia, digamos, se me espesa Vas a poder ver el fondo, como puedes ver acá en el video Yo puedo ver el fondo del recipiente y sostenerlo en la cuchara Y ya tenemos nuestra humita riquísima Que puedes hacer muchísimas preparaciones Utilizarlo ya sea en empanadas, puedes utilizarlo también en tartas O hacer humita en chala Simplemente la chala del choclo, la hoja, la lavas muy bien Coloca la pasta adentro Como puedes ver acá, haces como una especie de paquetito Y esto lo cocinas en agua con sal por unos 15 minutos Y se consume así O también cocinarlo en salsa Y bueno, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Que prueben la receta Comenten si les gustó Y nos estaremos viendo en un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao